El Paso de Cebra Me presenta en sí los letreros, las leyes de desviación, todo eso. Entonces, ¿cómo puedo reclamar? Y había pensado en el Paso de Cebra. Tengo la pintura negra, le pongo las líneas después. Y entonces es eso, ¿no? Un Paso de Cebra, como su nombre lo dice. Una cebra que va a estar aquí. Y a ver si así los conductores los respetan. Lo que pasa es que no creo. Soy una artista inglesa y estoy haciendo un viaje desde Chile hasta Alaska. Trabajando con lugares en los sitios donde paro. Entonces, aquí hay una obra que se llama Take Spaces and Make Them New. Que significa tomar espacios y hacerlos nuevos. Con papeles, con periódicos o revistas o cosas así. Pero cuando llegué a Cochabamba, da la cuenta que hay mucho más basura, plástico que papel, lo que veo. ¡Felicidad! Quiero sentirse, te murió. Quizás todo fue ficticio y esa mierda no existió. Pero aquí volvemos al momento de partida. Donde solo eres un niño y te toca afrontar la vida. No se vive de sueños, se vive con cinismo. En esta jungla de vida, donde reina el canibalismo. Carajo está pasando, ahora no me lo explico. Se vive en la misma mierda, siendo pobres, siendo ricos. Ni de quién puede replicar la vida, pero con coherencia. Somos materia viva, pero sin equivalencia. El frío de esta noche cobija mis pensamientos. Momentos tan felices trastornados con lamentos. Todos los malos sabores me los llevaré a la lápida. Me atraseré como el invierno, una persona árida. Una noche más, donde me encuentro confundido. En un laberinto infinito, con derretida amargura. Esto produce el efecto emocional sobre los demás. Por cruzar la felicidad como una envoltura. Haciendo malabares en el atendente del tren. Y más ganando de errores que los dos ven. Que debería calmarme. Ser feliz y yo pienso que el estén. Estoy feliz porque empiezo a recordar aquellos bellos tiempos, noches de felicidad. Y me pregunto cuál es mi punto destino. El mundo me perviente al punto de ser asesino. Se me inflama la garganta. Que estrocen su yugular. La bestia está despierta. Comiencen a evacuar. Una manja de escritura. Un pueblo que clama la calma. Una niñez que busca los sueños. Un corazón que busca su calor. Esa ternura. Que deslumbra los corazones. Ese faro. Que ilumina nuestro camino. Esa inocencia. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.